bueno gente como andan? acá les muestro la yuntita de carne amarillo, estamos intentando criar, ya la temporada pasada pusieron huevo pero bueno no tuvimos suerte, esta la hambrita bañandose, esta el macho, vamos a ver si esta temporada tenemos un poco más de suerte tenemos un jaulón grande, así que espero que les guste el vídeo, les muestro el jaulón asombrito ya que es un asombrito en este video, tiene un link en el ch力o, es un teatro, vamos a ver, y muchas gracias las muestro, las muestro, la lluvia, las mañanas, las muestro y las muestro y las muestro